¿Sabías que puedes tener flechas infinitas en Tears of the Kingdom? En cualquier versión. Y lo mejor de todo, sin glitches. En Breath of the Wild había un glitch donde tenías que ir a esta zona cerca de Vanavoris, aquí en el Caracara Bazar, y tirar flechas en una zona donde después se iban a duplicar. En Tears of the Kingdom eso simplemente no funciona. Pero hay un truco bien fácil y no se ocupan glitches, como dije. Solamente vienes a este establo, o rancho del río, justamente aquí, y vas a ponerte cerca de esta fogata y vas a descansar hasta la mañana. Luego vienes aquí con tu compa cumbiero, el buen Terry o Beetle, y le vas a comprar todas las flechas que tenga. Así es, amigo, yo rompí la economía. Si quieres saber cómo romperla, hay un video en mi TikTok. Le compras todas las flechas y te regresas de nuevo a este lugar y descansas hasta la mañana. Y tu compa cumbiero ahí está de vuelta. Así que le vuelves a comprar todo. Y en solamente un minuto ya llegué a 95 flechas. Vamos a hacerle un par de veces más. Y en menos de dos minutos ya tengo más de 200 flechas. Y así simplemente puedes seguirle hasta que llegues al máximo. Si te ha gustado, ya sabes, deja tu like y sígueme.